hola buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos un día más a mi canal en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer un regalo muy original se podría considerar barato y además muy bonito consiste en un ramo de flores o simplemente una flor en este caso una rosa con los pétalos de colorines así que si quieres aprender a hacerla quédate a ver el vídeo necesitáis alguna flor preferiblemente que sean rosas y tienen que ser de color blanco para que se note el color y tenéis que buscar un recipiente en el que la rosa no se caiga y pueda estar en agua yo corté el tallo pero recomiendo que no lo cortes porque luego va a ser más complicado a la forma de presentarlo cogéis el recipiente que queráis con agua normal y le añadís colorante del color que queráis que la rosa se convierta yo he utilizado un colorante alimenticio y me ha servido puedes mezclar colorantes como he hecho yo ahí he mezclado el azul y el amarillo para conseguir el color verde dejáis todas las rosas juntas no podéis mezclar los colores del agua evidentemente cada rosa en su respectivo recipiente con su color y la dejáis actuar durante toda la noche así puede durarte unos dos días luego ya se empiezan a marchitar pero el máximo punto de color lo coge estando 24 horas en el agua como podéis ver da un resultado por muy bonito unas rosas muy originales sobre todo mi color preferido es la azul y la roja un dato a la amarilla le añadí a zafrán para que timbiera más a la hora de representarlo yo lo que hice que como el tallo lo corté un poco pues cogí el tallo grande y lo volví a pegar porque como esta rosa ya no necesita más agua es un regalo pero vamos lo que yo recomiendo es que directamente no cortéis el tallo y lo pongáis en algún recipiente sin que se vuelque la rosa y así no tenéis que hacer estos trucos que yo hago extraños hay muchas formas de regalar una rosa como esta la puedes regalar única solo una rosa yo la envolví con ese papel y le puse así una brillantina también podéis regalar varias rosas juntas o también si os gusta más poner las rosas en un ramo con hoja verde y mejor presentado por ramo de flores de rosas de colores esto ya es para un nivel más experto o para alguna ocasión más especial y que quieras esforzarte más en el regalo eso ya es vuestra decisión como presentar vuestra rosa espero que te haya encantado el vídeo si es así por favor dale a me gusta déjame en los comentarios cuál color os ha gustado más o si tenéis alguna petición recuerda que me puedes enviar las fotos si lo haces a través de mi tuente o a través de mi twitter y suscríbete a mi canal si no quieres perderte ningún vídeo más si tienes alguna sugerencia o lo que quieras decirme me lo puedes decir abajo en los comentarios que siempre los contesto y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós